Este reporte es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el University College London, el cual viene a contribuir al fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los países de América Latina y el Caribe. Agradecemos la presencia de las diversas autoridades de las oficinas nacionales de estadística de la región que nos acompañan esta tarde, así como a todas y todos los panelistas y a las personas que nos acompañan de forma virtual. Para empezar, quisiera brindarles algunas instrucciones generales. Primero queremos mencionarles a las personas que nos acompañan virtualmente que hemos habilitado la opción de interpretación simultánea español-inglés, así que si desean cambiar el idioma en el que quieren escuchar esta sesión, pueden hacerlo en la barra inferior de la plataforma de Zoom. También tendremos habilitado el espacio de Q&A o de preguntas y respuestas en la plataforma, así que a la hora de hacer una pregunta les agradecemos que indiquen su nombre y la institución a la cual representan. Bienvenido a todos, antes de comenzar, quisiera informar a todos los participantes que la interpretación y la interpretación simultánea en español es disponible ahora. Puedes seleccionar tu idioma preferida desde la barra de la barra de la barra de la plataforma de la plataforma de Zoom. También tenemos la sección de Q&A disponible en Zoom, así que cuando preguntan tus preguntas, por favor incluyan tu nombre y la institución que representan. Gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten este evento. Sin más, quisiera dar la palabra a Diego Arisi, jefe interino de la División de Innovación para Servir a la Ciudadanía del BID. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un placer dar las palabras de apertura de este evento que tiene por cometido presentar el deporte mejorando el funcionamiento de las oficinas nacionales de estadística. Contar con un insumo de esta magnitud, el cual levantó datos de 14 oficinas nacionales de estadística y abarcó más de 13.000 personas, es todo un hito para la planificación y gestión de este tipo de instituciones. Extiendo un especial saludo a la SONE y en particular un agradecimiento a aquellas que han participado del estudio. Sus respuestas fueron materia prima de este reporte. Y también quiero agradecer a las personas panelistas quienes amablemente se tomaron un tiempo en su ataviada agenda para compartir sus opiniones y comentarios respecto a este estudio. Y por último, saludar a toda la comunidad estadística presente, tanto en forma de presente como virtual, quienes con su presencia ratifican la relevancia de las estadísticas oficiales de nuestros países. Es probable que la mayor exposición de una ONE se dé durante contextos muy específicos y muy desafiantes, de hecho. Un ejemplo por excelencia es el momento en el que se produce un levantamiento de datos en el proceso de los censos. Y nos ha tocado vivir más de una vez la exposición que tienen este tipo de instituciones en ese momento. Una exposición que a veces es muy desafiante, en donde hay contextos políticos que a veces generan presiones, etcétera, y las instituciones y las fortalezas de las instituciones estadísticas hacen que los procesos centrales sean o no sean efectivos, eficientes y generen sus resultados. Así que un reconocimiento especial para este tipo de instituciones que cumplen un rol fundamental en la toma de decisiones. Ante instituciones de estas envergaduras es momento de conocer quiénes son las personas que están detrás de los datos oficiales. Es decir, saber quiénes son las personas empleadas por la SONE y conocer cuáles son sus percepciones. Este estudio brinda una radiografía para ello, un mapeo que permite identificar áreas de mejora dentro de las prácticas de gestión tan importantes en todo este proceso. Mejorar las prácticas de gestión en la OEN, en la SONE, significa impactar directamente sobre las capacidades estadísticas de los países y eso es un rol fundamental que el banco está cumpliendo de la mano de todos ustedes y estamos muy agradecidos por ello. Este trabajo es un aporte más que hace el banco para el fortalecimiento de esas capacidades estadísticas de los países, esta vez desde un enfoque peculiar, conocer a la SONE para mejorar sus prácticas de gestión, pero también hemos aunado esfuerzos para entender por qué se observan disparidades en los niveles de capacidad técnica e institucional entre la SONE, mediante un enfoque de economía política. Por otra parte, hemos apoyado el desarrollo de las capacidades de estas instituciones impulsando uso de registros administrativos y de herramientas de cartografía estadística mediante cursos en línea y distintas publicaciones que ustedes tienen a la mano. El BID cuenta con una larga trayectoria de trabajo junto a la SONE en la región. El apoyo ha estado destinado al fortalecimiento institucional, como les mencionaba, y ejemplos claros como el programa de fortalecimiento de la capacidad estadística del INDEC en la Argentina, mi país. También se ha brindado apoyo en la generación de capacidades al personal de estas instituciones a través de talleres, formación de formadores, cooperaciones técnicas para instrumentar operativos estadísticos, etc. Un ejemplo de ello son las encuestas sobre uso del tiempo en República Dominicana también. También destaco la generación de bienes públicos regionales que abordan diversas áreas de interés. El ejemplo de estudios piloto para la instrumentalización de las nuevas directrices sobre estadísticas del mercado de trabajo. La adaptación de los marcos de muestreo en encuestas de hogares para captar fenómenos migratorios o la utilización de fuentes alternativas de datos para la generación de indicadores medioambientales. Todos ellos ejemplos de cómo se puede trabajar de manera y hacer un mejor uso de los datos estadísticos. Las contrapartes beneficiarias han sido distintos países. Hoy estamos actuando y trabajando con muchos países de la región en el fortalecimiento de estos procesos censales y del fortalecimiento de las instituciones estadísticas. Nosotros creemos firmemente que el trabajo no es solamente estar presentes en los momentos de los censos y de los estudios censales, sino es estar antes, durante y después en un fortalecimiento integral de este tipo de instituciones que cumplen este rol tan relevante para los estudios de la región. Felicito a quienes estuvieron detrás de este reporte y quienes aportaron la información, ya que constituye un aporte importantísimo para mejorar estas capacidades estadísticas de los países de la región, tareas que desde el banco nos tomamos con muchísima red. Quiero hacer un agradecimiento especial para José Antonio, que ha venido liderando esta agenda durante muchísimos años desde el banco y ha sido un embajador no solo del BID, sino de muchísimos de los organismos que ustedes representan también, en pro de tener cada día y cada vez mejores instituciones que puedan mostrar mejores censos y mejores usos de las estadísticas y de la información estadística. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y un privilegio para mí poder acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras de apertura. Ahora queremos dar la palabra a Amanda Glassman. Ella es asesora ejecutiva de presidencia y sin más, nos va a dar unas palabras introductorias. Adelante, Amanda. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes hoy para acompañarles en la presentación. Y pues tengo un saludo y una felicitación al equipo de investigación por parte de nuestro presidente. Datos son el tema favorito de nuestro presidente, así que estamos muy contentos poder acompañarles y también, pues un saludo también a la comunidad estadística de nuestra región que participó en la construcción del estudio, así como todas las actividades que estamos haciendo de manera conjunta. Es claro que el labor de las oficinas nacionales estadísticas es absolutamente al centro de la política basada en evidencias. Es esencial para comprender las realidades socioeconómicas de nuestros países y es esencial también para el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos una nueva estrategia basada en evidencias, en datos. Entonces, sin los insumos no podemos funcionar bien. Y claro que la capacidad estadística de los países está súper relacionada con la posibilidad de realmente operar en base de las evidencias y trabajar de una manera transparente y rindiendo cuentas. Pero no es solamente por cosas abstractas como evidencia o políticas en general, sino que importan para la vida de la gente. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor es la base sobre lo cual se puede negociar el salario. Las estimaciones de pobreza permiten centrar los esfuerzos de política pública a quienes experimenten el mayor nivel de vulnerabilidad. O conocer la prevalencia de un problema de salud permite evaluar la puesta en práctica y la efectividad de esa intervención. Y el reporte que estamos viendo hoy nos llega en un momento muy oportuno. En este año, seis países de nuestra región están realizando sus censos. Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Trinidad y Tobago y Surinam. Y por otro lado, las oficinas nacionales de estadística están enfrentando muchísimas demandas y realmente sin precedentes. Por ejemplo, José Antonio me compartió que la ronda censal de 2020 ha registrado un aumento de omisión censal alcanzando valores máximos en torno al 39%. Eso sí es sin precedentes, muy superiores a lo visto en anteriores rondas. Y entonces tenemos puntos ciegos de datos donde tenemos que inventar nuevas maneras de acceder a estadísticas confiables. Además, hay una creciente demanda de información y datos por parte de distintas partes de la población, distintas firmas, el gobierno mismo. Y hay que responder. Y además, quisiéramos más información sobre grupos poblacionales minoritarios, poblaciones indígenas, afrodescendientes, la población migrante. Queremos una foto con más píxeles para dar cuenta de las brechas que existen en nuestras sociedades. Entonces, todo eso quiere decir que realmente necesitamos los resultados de este estudio. ¿Cómo se conforman las oficinas nacionales de estadística? ¿Cómo se gestionan? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son las percepciones sobre los desafíos de los líderes? ¿Qué desafíos se están enfrentando? Y esto es lo que trae el estudio y estamos muy emocionados, yo personalmente, muy emocionada de acompañarles hoy. Yo no voy a revisar el contenido de ese informe porque ustedes lo van a hacer mucho mejor. Entonces, solamente para terminar, agradeciendo a todos por el labor tan excelente y muy interesada en escuchar los resultados. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Amanda. A continuación, contamos con la participación virtual del director de la División de Estadística de la ONU, Stefan Schweinfest, quien amablemente nos brindará unas palabras a través del siguiente video. Estimados colegas y participantes, soy Stefan Schweinfest, director de la División de Estadística de la ONU. Lamento no poder estar con ustedes presencialmente el día de hoy, pero es un honor haber podido contribuir a la presentación de este estudio que se recoge en el informe, mejorando las oficinas de estadística. Y quiero empezar felicitando al Banco Interamericano de Desarrollo por haber patrocinado este esfuerzo y a mi colega José Antonio Mejía Guerra y a sus colegas por su investigación de alta calidad. Las estadísticas oportunas desagregadas de calidad son la piedra angular de una buena toma de decisiones y estas informan las decisiones que determinan el futuro de nuestras sociedades y guían nuestro avance hacia el desarrollo sostenible a nivel regional, nacional y supranacional. Y la generación y la difusión de estas estadísticas depende en gran medida de la competencia, motivación e integridad de las personas que trabajan con las oficinas nacionales de estatística. En el panorama de hoy, que evoluciona tan rápidamente, la importancia de estas oficinas se expande, van más allá de sus funciones tradicionales, ahora tienen responsabilidades de protección de la data y esto nos ofrece una gran oportunidad para la digitalización y la innovación dentro de los temas de las estadísticas oficiales y más allá de ello. Y para mejor aprovechar estas oportunidades, las ONES deben tener no solo las tecnologías y la infraestructura de más vanguardia, pero además tienen que contar con un capital humano, motivado y de calidad. 13.500 empleados en los países de América Latina y el Caribe trabajan para estas oficinas y esto nos da a entender lo importante que son estos actores. A veces no les prestamos atención, pero son tan importantes y por eso necesitamos mejores prácticas de gestión de recursos humanos en estas oficinas. El reclutamiento basado en el mérito, una remuneración adecuada, un equilibrio entre la vida y el trabajo y la retroalimentación acerca de su trabajo es muy importante para la motivación, la integridad y la competencia de este personal. Esta publicación explora qué hace que una ONES tenga éxito en su trabajo, examinando la dinámica interna por medio de la lente de su personal. Los resultados de la encuesta muestran una relación clara entre la competencia del personal y el rendimiento y desempeño general de la ONES. Los resultados están bien expresados y analizados en esta publicación y nos enseñan que para aprovechar las posibilidades reales de estas ONES tenemos que dar prioridad a la inversión en el capital humano. Y esto significa no solo brindarles una capacitación y oportunidades de desarrollo profesional adecuados, sino además asegurarnos de brindarles una cultura de administración que valore la innovación, la transparencia y la conducta ética. En esto, el estudio nos da una hoja de ruta basada en las evidencias para lograr esto y sortear mejor las complejidades del ecosistema de los datos actuales. La pandemia y otros acontecimientos nos han enseñado lo importante que es tener estas oficinas capacitadas para satisfacer nuestras necesidades de datos cada vez mayores. Entonces, buscamos mejorar la agilidad, la resiliencia de estas ONES, centrándonos en el desempeño, la motivación y el bienestar y las gestiones de práctica adecuadas para su personal. Y los resultados de este estudio son importantes aún para alguien, para mí, que tengo más de tres décadas de experiencia en la estadística internacional. Yo diría que el estudio debe realizarse en otras regiones más allá de América Latina y el Caribe para seguir mejorando la capacidad de las ONES a nivel mundial. Al replicar este ejercicio en otras regiones, podremos generar un entendimiento más integral de las fortalezas y los desafíos que enfrentan las ONES en todo el mundo, sentando las bases para unos sistemas de información y de estadística más confiables y más resilientes. Gracias. Muchísimas gracias, Estefan, por hacernos llegar sus palabras valiosísimas. Y ahora me gustaría dar paso a Christian Schuster, profesor de gestión pública de University College London, investigador y además autor principal del reporte, que nos presentará los principales hallazgos y resultados del estudio. Bienvenido, Christian. Muchas gracias por las palabras de introducción. Para mí es un placer presentarles este reporte sobre cómo podemos mejorar el funcionamiento de las oficinas nacionales de estadística. Y debería aclarar que yo tengo el privilegio de presentar aquí, pero realmente es un trabajo conjunto, en coautoría con José Antonio, en coautoría también con Magdalena Rojas, Kim Mickelson y Jan Maes Allen. Y como ya se mencionó, lo que hacemos en este reporte es pasarnos en una encuesta que aplicamos a más de 13 mil oficiales de estadística. Y según nuestro conocimiento, es la primera vez que se ha encuestado oficiales de estadística a gran escala en varios países. Entonces, lo primero que quisiéramos hacer en la presentación es hablarles un poco sobre por qué. ¿Cuál es la motivación de hacer encuestas a gran escala de los oficiales de estadística? Después vamos a hablar sobre la metodología, cómo hicimos esta encuesta. Y subsecuentemente, hay dos tipos de resultados que quisiéramos presentarles. El primer resultado es sobre la caracterización de los oficiales de estadística. Por ejemplo, quiénes son demográficamente, pero también cómo son, qué tan motivados son, qué tan satisfechos son, qué tan competentes son, qué tan éticos son en la producción de las estadísticas. Y después vamos a concluir que hay algunos padrones regionales para la región, pero vamos a también concluir que hay mucha variación entre las oficinas nacionales de la estadística. Algunos tienen niveles de motivación sobresalientes, otros tienen desafíos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué explica eso? Entonces, en la segunda parte, vamos a ver que eso se explica en gran parte por diferencias en las prácticas de gestión de personas. Entonces, vamos a identificar algunas prácticas de gestión de personas que estadísticamente conllevan a una oficina nacional de estadística con mayor motivación, mayor compromiso y mayor competencia. Y finalmente vamos a concluir y debería decir de antemano que vamos a tratar de persuadirles que hacer estas encuestas vale la pena, que deberían hacerlo en su oficina nacional de estadística regularmente y no solo en América Latina, sino también en el resto del mundo. Ahora, empezamos con la motivación. ¿Por qué hacer estas encuestas? Creo que aquí la motivación es muy intuitiva. Sabemos que nos importa tener estadísticas de calidad, pero sabemos muy poco sobre los oficiales de estadística que generan estas estadísticas. Y eso obviamente implica, o es a causa, de que las oficinas nacionales de estadística han pasado décadas midiendo otras, midiendo hogares, midiendo empresas, por ejemplo, pero no han adoptado este mismo enfoque rigoroso de medición a sí mismas, por ejemplo, a sus oficiales. Y eso nos parece una oportunidad relevante importante para mejorar la capacidad en estadística. ¿Por qué? Porque, como les vamos a mostrar en los datos, la motivación, el compromiso, la integridad, la competencia de los funcionarios, de los oficiales de estadística, es un factor importante para determinar la capacidad estadística de un país. Entonces, es crucial para cada oficina nacional de estadística entender cuál es la motivación, cuál es el compromiso, cuál es la competencia, cuál es la integridad, y entender cómo puedo mejorar esto. ¿Qué puedo hacer yo como oficina nacional de estadística para mejorar eso? Y justamente por eso hicimos esta encuesta. Ahora, muy brevemente, me tienen que disculpar, vamos a hablar sobre el marco conceptual y la metodología, pero creo que tenemos una audiencia de estadísticos, entonces van a estar, van a estar, nos van a tolerar haciendo eso. Ahora, conceptualmente, la encuesta tiene dos partes importantes. Uno es que mide las actitudes laborales y competencias de los oficiales de estadística, por ejemplo, su motivación, por ejemplo, su satisfacción, por ejemplo, su compromiso. Ahora, es importante que una oficina nacional de estadística no puede directamente cambiar la motivación. No puede. Lo que puede cambiar son las prácticas de gestión de personas que inciden en esta motivación. Entonces, la otra parte de la encuesta es sobre estas prácticas de gestión de personas. Por ejemplo, el ejecutamiento, la inducción, la gestión de desempeño, el rasgo, el trabajo remoto. Y la lógica conceptual detrás, que validamos también estadísticamente, es que mejores prácticas de gestión de personas conllevan a mejores actitudes y competencias laborales, por ejemplo, mayor motivación. Y eso, por su parte, genera mayor capacidad estadística y mejores datos estadísticos. Eso es básicamente la motivación y el objetivo. Ahora, ¿cómo medimos estas dos partes? Las prácticas de gestión de personas, las actitudes laborales. Y para desarrollar el cuestionario, lo que hicimos es tomar, por un lado, mediciones genéricas sobre encuestas de servidores públicos. Lo tomamos de un proyecto que se llama la encuesta global de servidores públicos, The Global Survey of Public Servants. Yo confundí esta iniciativa con muchos colegas y lo que hicimos hasta la fecha es encuestar servidores públicos en gobiernos centrales en 29 países del mundo. Entonces, tenemos muchas validaciones de medidas genéricas, como la satisfacción laboral, la calidad de heredazgo, la calidad de productamiento. Bueno, después, obviamente, queríamos también medir algo que es muy particular, algunos conceptos que son muy particulares para las oficinas nacionales de estadística, pero es que son clave para su funcionamiento. Por ejemplo, la competencia en estadística, por ejemplo, la integridad en la producción de los datos estadísticos. Entonces, les agregamos algunas medidas muy particulares para las oficinas nacionales de estadística. Y debíamos también dar un agradecimiento muy especial a los colegas del INEI de Perú, donde, de hecho, hicimos un piloto, validamos estas mediciones particulares. Lo puedo detallar también en las preguntas y respuestas, si les interesa. Ahora tenemos datos o evidencia sugestiva que lo que estamos midiendo en nuestra encuesta de oficiales de estadística importa para el desempeño institucional de una oficina nacional de estadística. Aquí son dos ejemplos. Lo que pueden ver aquí, en primer lugar, es una correlación entre la competencia en estadística de los oficiales de estadística, según nuestra medición. Hicimos básicamente un breve examen en estadística para los oficiales de estadística. Y lo que podemos ver es que oficinas nacionales de estadística, donde los oficiales de estadística tienen mayor competencia en estadística, estas oficinas también tienen mejor desempeño en estadística. Aquí es otro ejemplo. Aquí es un índice de calidad de reclutamiento y selección de los oficiales de estadística. Según nuestra medición, según nuestra encuesta oficiales, normalmente pueden ver que hay una correlación muy fuerte y positiva con el desempeño estadístico de esta oficina nacional de estadística. Es decir, eso sugiere que lo que estamos midiendo es importante para mejorar la capacidad de estadística de una oficina nacional de estadística. Ahora, ¿cómo hicimos, cómo implementamos metodológicamente la encuesta? Esta encuesta fue una encuesta en línea. Es decir, invitamos la totalidad de las personas que trabajaron en las oficinas nacionales de estadística con su correo electrónico a participar en la encuesta. Esta encuesta se llevó a cabo entre noviembre de 2021 y julio de 2022, a finales de la pandemia. Tuvimos una tasa de respuesta del 45%. Eso es bastante normal para encuestas de servidores públicos. Por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos hace una encuesta en su gobierno federal de más de un millón de personas cada año. Tienen este tipo de tasa de respuesta. Es decir, es algo bastante común incluso en países con mucha experiencia. Entonces, estuvimos bastante contentos. Ahora, si comparamos el perfil demográfico de las personas que respondieron con el perfil demográfico de las oficinas nacionales de estadística, podemos observar que nuestros datos parecen ser bastante representativos. Es decir, se aproximan mucho al perfil etario, se aproximan mucho también al perfil de género. Una excepción, que es también típico en este tipo de encuestas, tenemos más jóvenes respondiendo a encuestas en línea. Entonces, lo que hacemos son factores de expansión para mejorar la representatividad y corregir esto. Antes de entrar en los resultados para la región, deberíamos también aclarar que este reporte solo es un producto de la encuesta. Lo que hicimos también es generar informes para cada oficina nacional de estadística, pero no solo un informe para una oficina nacional de estadística, sino también informes para cada división y cada unidad dentro de cada oficina nacional de estadística. Eso es importante porque lo que vamos a ver es que hay muchas diferencias incluso dentro de cada oficina nacional de estadística. Entonces, darles esta retroalimentación es importante para mejorar el impacto de la encuesta. Al final hicimos más de 300 reportes de gestión en base a estos datos. Ahora, más allá de eso, ¿qué podemos aprender de estos datos sobre los oficiales, primero los oficiales de estadística en la región? Pues primero, un hallazgo demográfico que no debería se opender demasiado a las personas que trabajan con las administraciones públicas, pero también aplica para las oficinas nacionales de estadística desafortunadamente. La mayoría de las personas que trabajan en estas oficinas son mujeres, pero no en puestos directivos. En promedio, la mayoría, el 54% de las personas que trabajan en estas oficinas son mujeres, pero el 54% de los directivos de los gerentes son hombres. Y de hecho, hay hecha brecha de género en 12 de las 14 oficinas nacionales de estadística. Segundo hallazgo demográfico, se refiere al perfil etario. En promedio, en la región, un oficial de estadística tiene 43 años. Eso es casi exactamente la misma edad promedia que observamos cuando encuestamos los gobiernos en general. Es decir, las personas que trabajan para los jóvenes no son más o menos jóvenes o ancianos que las personas que trabajan en gobiernos en general. Pero lo que es importante ver es la variación. Hay algunas oficinas nacionales de estadística que tienen, por ejemplo, edades promedios de más de 50 años. Y les voy a mostrar después que esto importa, porque las actitudes laborales, las competencias en estadística del personal joven es bastante distinto del personal de Maceda. Ahora, más allá de los hallazgos demográficos, nos interesó saber cómo son esos oficiales de estadística, cuáles son sus actitudes laborales. Y aquí medimos primero sus actitudes hacia su puesto. Están satisfechos con su puesto, motivados con su trabajo, comprometidos con su trabajo. Comprometidos aquí en inglés lo llamamos engaged, la idea que tú tienes una relación emocional positiva hacia tu trabajo. Y la noticia muy positiva es que la gran mayoría de los oficiales de la estadística son satisfechos, el 84%, motivados, el 78%, y comprometidos, engaged, el 84%. Y esos valores, de hecho, son un poco mayor de lo que observamos cuando encuestamos servicios públicos en gobiernos en general. Entonces, es muy, muy positivo. Después, medimos las actitudes de los oficiales de estadística hacia su organización y hacia el servicio público. Entonces, nos interesó, por ejemplo, si hay un compromiso con la organización. Un indicador clásico de eso es si una persona recomendaría su organización como un buen lugar para trabajar. Y aquí podemos observar que en las ONES es el 68% que haría esta recomendación. Este valor es exactamente el mismo de las encuestas de servicios públicos en gobiernos en general. Lo mismo aplica para la motivación con el servicio público. El 72% está motivado con el servicio público. Es decir, alrededor del 7 de 10 tienen esas actitudes positivas hacia su organización, hacia el servicio público. Ahora, eso no siempre parece traducir en retención. Cuando preguntamos si la persona quiere quedarse, quiere permanecer en la organización, tenemos cifras bastante más pequeñas. El 46% quisiera pasar el resto de su carrera en su ONES. Entonces, eso sugiere, y lo vamos a volver a ver también en los datos, que la retención es un desafío particular. Ahora, no solo queremos tener oficiales de estadística motivados, comprometidos, pero quisiéramos satisfechos, pero quisiéramos también tener oficiales éticos. Ahora, si yo les pregunto si ustedes son éticos o no, probablemente me van a decir que sí, son muy éticos. Entonces, es algo que es más difícil medir. Uno no puede hacer una pregunta directa y esperar una medición válida. Entonces, lo que hicimos para medir eso, solo para brevemente explicar esos resultados, es presentar conflictos de interés a los oficiales de estadística. En el piloto había muchos conflictos de interés en Perú, y tuvimos dos conflictos que explican el comportamiento en muchos conflictos de interés. Les doy un ejemplo de un conflicto de interés. Tenemos un oficial de estadística, genera, produce un dato estadístico. Este dato de estadístico termina en un discurso de gobierno, es importante. Y después, el oficial de estadística se da cuenta que ha hecho un error, que el dato no es correcto y que debería corregirse, pero tiene miedo que eso va a tener consecuencias para su carrera. Entonces, decide, es un escenario ficticio, imagino que nunca va a pasar, pero decide no corregir el dato y no revelarlo, porque nadie más probablemente se va a dar cuenta. Entonces, queríamos saber de nuestros encuestados, si para ellos este comportamiento es apropiado, es decir, si detectan que hay que hacer un conflicto de interés, y si lo harían como este oficial de estadística. Y la noticia positiva es que el 88% detecta este conflicto de interés y se comportaría de manera ética, es decir, no lo haría. Ahora, lo que también es interesante, preguntamos también si uno observara a un colega cometiendo esta falta ética, si uno lo reportara a los altos directivos. Esto es importante porque muchas veces los gerentes tienen dificultades de observar comportamientos no éticos. Las personas que los observan son los que están en el equipo. Es decir, es muy importante que este canal, este canal de reportar. Y lo que es interesante es que en la región, el 68% está dispuesto a denunciar. Pero eso significa que tres de diez que observan una falta ética no lo reportarían. Es decir, también hay cierto potencial de mejorar. Y finalmente, obviamente, quisiéramos tener oficiales de estadística competentes en estadística. Y aquí lo que hicimos es, en el piloto, con un poco más de 100 servidores públicos del INE en Perú, hicimos un examen en estadística, y después extraímos algunas preguntas que explican tu desempeño, gran variación, gran parte de tu desempeño, en el examen. Y esas preguntas administramos aquí. Chequeamos también que esas preguntas, esas competencias son importantes para los mismos oficiales de estadística. Y lo que detectamos es en nuestros encuestados que la mitad de ellos responde correctamente a la mitad de las preguntas en el examen estadístico. Son temas bastante básicos, como la desviación estándar. Eso sugiere que puede ser que una parte del personal de estadística tiene dificultades con las competencias estadísticas básicas. Y debería también decir que estas preguntas solo se administraron a personas que, de hecho, tienen tareas estadísticas, que, de hecho, hacen análisis estadístico. Ahora, esos son algunos padrones generales para la región. Pero yo creo que, y lo destacamos en el reporte, lo que es incluso más importante que estos promedios regionales, lo que es incluso más importante, son las diferencias entre las oficinas nacionales de estadística. Estas oficinas nacionales de estadística difieren marcadamente respecto a cuán motivado, cuán comprometido, cuán ético y cuán competente es su personal. Aquí les doy solo un ejemplo, que es el porcentaje, lo vimos previamente, de oficiales que recomienda su UNED como un buen lugar para trabajar. Lo que pueden ver es que algunas oficinas nacionales de estadística donde más del 80% de los oficiales indican MIONE es un buen lugar para trabajar. Pero también otras oficinas nacionales de estadística donde es menos de la mitad de los oficiales de estadística. Es decir, la experiencia vivida de los mismos oficiales de estadística es muy diferente dependiendo de qué oficinas nacionales de estadística trabajan en la región. Ahora, importantemente, no solo depende de qué oficina nacional de estadística trabajan, sino depende también de dónde en esta oficina nacional de estadística trabajan, en qué unidad y qué división. Y algo que nos sorprendió es ver que muchas veces hay más diferencias dentro de una misma oficina nacional de estadística entre distintas oficinas, es decir, entre la puerta allá y la puerta allá, que entre un país y otro país. Les voy a explicar este gráfico solo para ejemplificarlo. En este caso tenemos el ejemplo, el porcentaje de personas motivados con el servicio público. Tenemos algunas oficinas nacionales de estadística donde más del 90% de los oficiales de estadística son motivados con el servicio público. Otros son menos del 60%. Esos son los puntos amarillos. Pero los puntos azules aquí les indican las unidades. Hay algunas unidades, aquí por ejemplo, donde menos del 20%, en la misma oficina nacional de estadística, donde menos del 20% está motivado con el servicio público, y otras unidades, donde más del 70% está motivado con el servicio público. Es decir, hay diferencias muy grandes al interno de cada oficina nacional de estadística entre distintas divisiones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la experiencia vivida de un oficial de estadística puede diferir tanto del final del pasillo al inicio del pasillo entre dos departamentos en una ONU? Y la respuesta estadística es, ¿por qué las prácticas de gestión de personas difieren? Y la calidad de estas prácticas de gestión de personas difieren. Entonces, lo que tenemos en la encuesta son 11 prácticas de gestión de personas que son estatísticamente predictivos, de mayor motivación, mayor compromiso, mayor competencia. Y los detallamos en el deporte. Lo que quisiéramos hacer aquí es simplemente darles 10 hallazgos clave, muy brevemente, sobre qué podemos aprender de eso, sobre cómo mejorar la gestión de las personas en la zona. Y quisiéramos empezar con el índice peor evaluado de todas las prácticas de gestión de personas en las oficinas nacionales de estadística. Y tal vez nos sorprende a los que son expertos en este tema, pero es el índice de las percepciones salariales. En ninguna oficina nacional de estadística de la región, una mayoría de las personas está satisfecha con su salario. En todos es una minoría. De hecho, en promedio, solo el 21% está satisfecho con su remuneración, el 24% lo considera suficiente para mantener su hogar, y solo el 39% piensa que es difícil conseguir un trabajo en el sector privado que pague mejor. Es decir, muchas piensan que, de hecho, su salario no es competitivo con el sector privado. Ahora, es también importante destacar que en esta ocasión hay marcadas diferencias entre las ONES y el resto del gobierno. Cuando hacemos esta pregunta en encuestas de servidores públicos en el gobierno en general, alrededor del mundo, en promedio, el 42% está satisfecho con su salario. Es decir, es el doble de lo que observamos en las oficinas nacionales estadísticas. Y eso obviamente significa que es importante pagar lo suficiente. Y es sobre todo importante pagar lo suficiente para retener al personal. Estadísticamente, el efecto clave del salario es retención de personal. Las personas que no tienen un salario competitivo tienen mayor probabilidad de irse. Ahora, la segunda recomendación es un poco más barata porque si no hay fondos, es difícil obviamente pagar más. Y eso se refiere a la contratación y la selección. Aquí, para este índice, tenemos muchas preguntas sobre cómo las personas aprenden que existe una vacante y cómo consiguen su puesto de trabajo. Primero, empiezo con las noticias positivas. En este índice, podemos comparar personas que ingresaron hace 20 años con personas que ingresaron hace 5 años, por ejemplo, en los últimos 5 años. Y lo que podemos ver es que hay una mejora continua en la calidad del reclutamiento y selección de las oficinas nacionales de estadística. Se siente menos un tema donde sí puede haber progreso. Pero todavía hay margen de mejora. Aquí les doy tres ejemplos. Algo que es importante es que cuando hay una vacante, que hay un anuncio público, que todos los ciudadanos pueden aplicar para este puesto, y no solo los que tienen conexiones y escuchan que exista esta vacante. Cuando preguntamos sobre cómo las personas escucharon sobre su primer trabajo, la mitad nos dijo que fue de manera informal, básicamente boca a boca. Después nos interesa asegurar que las personas que tienen tareas estadísticas, que hay evaluaciones de sus capacidades en estadística, por ejemplo, de sus habilidades meteorológicas o de programación. Uno de tres que tienen tareas estadísticas tuvo este tipo de evaluación. Eso importa porque sabemos que es predictivo de su competencia en estadística, por ejemplo. Y finalmente nos interesa asegurar que las personas que ingresan lo hacen por su mérito, no por otros criterios. Nos estimulamos también una batería de preguntas sobre cuáles son los criterios que importaron para ti para tener tu primer puesto en la UNE. Y aquí el 27% nos indica que el apoyo de amigos o familiares en la institución o el apoyo de políticos tuvo alguna importancia para conseguir su primer puesto. Es decir, la contratación no es siempre en base de mérito. Y eso normalmente, estadísticamente, importa. Importa porque significa menos competencia y menos integridad. Tercer hallazgo clave se refiere a las oportunidades de ascenso. Aquí medimos si los asentos son meritocráticos. Aquí la gran mayoría nos dice que sí. Y después preguntamos, de hecho, si uno tiene oportunidades de ascenso en primer lugar. Y aquí solo una mayoría nos dice que sí. El 47% piensa que tiene buenas oportunidades de desarrollo de carrera. Y eso importa para la motivación, pero importa sobre todo también para la atención. Las personas que están de desacuerdo con eso están mucho más propensas a decir que quieren irse de su oficina nacional de estadística. Después nos interesó también el tema de la estabilidad laboral. Lo medimos de manera genérica cuánta estabilidad laboral la persona tiene, pero también tiene una pregunta sobre el efecto que las transiciones de gobierno tienen en la estabilidad laboral. Las ONES deberían ser entidades técnicas. Uno quisiera que transiciones de gobierno realmente no debieran incidir en la estabilidad laboral del personal. Lo que podemos observar es que el 37% dice, sin embargo, que ellos piensan que las transiciones de gobierno afectan su estabilidad laboral. Y eso está asociado con menos motivación, también con menos integridad. Después, encuestamos sobre el tema de la gestión de desempeño. Aquí lo positivo es, en general, hay muchas evaluaciones de desempeño. Más del 80% nos dice que han tenido una evaluación de desempeño. Algo que puede mejorarse es que para más o menos un tercio de las personas hacen la evaluación pero no tienen los componentes básicos para que esta evaluación pueda ser efectiva. por ejemplo, solo el 64% nos indica que tuvieron la oportunidad de conversar sobre sus resultados. Es muy difícil que una evaluación puede motivar a una persona si no hay una conversación sobre los objetivos que alcanzar y después sobre lo que se logró al final. Entonces, algunas prácticas básicas pueden implementarse para mejorar aún más este aspecto. Después, preguntamos sobre las prácticas de liderazgo. Esto importa porque estadísticamente es uno de los factores predictivos más fuertes de la motivación del compromiso. Creo que es algo también intuitivo para cada uno de nosotros. Lo que el superior directo hace con uno mismo importa. Lo primero que podemos observar es que alrededor de 6 de 10 evalúan las prácticas de liderazgo de manera favorable. Eso es casi el mismo valor que en el gobierno en general. El liderazgo en las ONES no es ni mejor ni peor que en los gobiernos en general. Otro aspecto interesante aquí es que tenemos preguntas sobre liderazgo del superior directo pero también de los altos directivos y aquí hay cierta brecha. Eso también es típica pero no implica que no importa. Por ejemplo, el 68% confía en su superior pero solo la mitad, el 51% confía en la alta dirección y eso obviamente es un desafío. También es un desafío en el sentido que uno quisiera que los ciudadanos confíen en las oficinas nacionales de estadística. Eso es un desafío si los mismos miembros no confían en los miembros de su alta dirección. Ahora, ¿cómo hicimos esta encuesta a finales de la pandemia? Nos interesó también el tema del trabajo remoto. Obviamente hay puestos en una oficina nacional de estadística que no se ofrecen para un trabajo remoto por la naturaleza de la tarea pero otros que sí. En este momento más o menos la mitad trabajaron de manera remota. Y aquí creo que el hallazgo más importante es que en general es algo que los oficiales de estadística quieren. Es decir, cuando les preguntamos si quisieran trabajar después remotamente, típicamente la gran mayoría nos dice que sí pero no quieren trabajar únicamente remoto o únicamente en casa sino lo que quisieran perdón o únicamente en la oficina sino lo que quisieran es una modelar híbrida. Algunos días en la oficina algunos días en la casa y eso importa sobre todo en el sentido de ser un empleador atractivo para las personas que trabajan en la entidad. Ahora, estos fueron algunos hallazgos generales sobre prácticas de gestión de personas. Después hicimos también un análisis para entender distintos grupos dentro de una oficina nacional de estadística y yo creo que hay dos grupos en particular donde vale la pena hacer un pequeño hincapié. El primer grupo es el grupo de jóvenes profesionales. Aprendimos previamente que algunas oficinas nacionales de estadística tienen desafíos en términos de su plantilla en términos de la edad promedio de su plantilla y eso importa porque si entramos en los datos podemos observar que hay brechas significativas entre personas jóvenes y personas de más edad en estas oficinas. Podemos observar que en promedio la competencia en estadística de los jóvenes es significativamente mayor de los que tienen más edad pero al mismo tiempo los jóvenes están menos satisfechos con su trabajo y más intentos de irse de la organización. Es decir quisieras retener a estos jóvenes porque son más competentes en promedio pero es más difícil retenerlos. Entonces pensar en cómo uno puede retener a los jóvenes profesionales es importante. Podemos también ver en la encuesta que hay algunas prácticas predictivas como es el tema del Sarayal como es el tema de las oportunidades de carrera por ejemplo. Y finalmente vale también la pena mencionar que es importante promover más mujeres a puestos de las cosas en las oficinas nacionales de estadística. Lo vimos previamente que hay una brecha entre la ocupación de estos puestos entre hombres y mujeres y lo que vemos en los datos es que esta brecha no se debe al hecho que mujeres son líderes peores de nada. Cuando evaluamos los datos podemos observar que la calidad de las prácticas de liderazgo entre una persona que tiene una unidad con una jefa y una persona que tiene una unidad con un jefe estadísticamente no difieren. Es decir, las mujeres son tan efectivas en sus prácticas de liderazgo que los hombres en la percepción en la experiencia de los mismos encuestados pero están súper representados en posiciones de liderazgo. Ahora, estos fueron los hallazgos clave del patrón general que identificamos del estudio pero quisiera volver para concluir a este punto que mencionamos previamente en las actitudes laborales. Este punto de que hay muchas diferencias hay estos promedios regionales hay muchas diferencias entre distintas oficinas nacionales de estadística en la calidad de sus prácticas de gestión de personas y hay muchas diferencias al interno de una oficina nacional de estadística entre distintas divisiones. Aquí es solo un ejemplo que es la calidad de liderazgo. Nuevamente, lo que pueden ver en el gráfico los puntos amarillos son distintas oficinas nacionales de estadístico y los puntos azules dentro de una oficina nacional de estadístico son distintas unidades. Lo que pueden ver primero en los puntos amarillos es que hay algunas oficinas nacionales de estadística donde casi el 90% de los oficiales indica o evalúa favorablemente las prácticas de liderazgo del superior directo de los altos directivos. Hay otros donde es menos de la mitad. Pero si entramos en una oficina nacional de estadística por ejemplo aquí la oficina que está en el quinto lugar aquí podemos observar que existe esta misma variación entre distintas unidades de la misma oficina nacional de estadística. Hay algunas divisiones departamentos en esta oficina en el quinto lugar donde básicamente el 30% de las personas tienen evaluaciones favorables de liderazgo y otros donde es casi el 80%. Es decir las necesidades de mejora de identificar cuáles son las prácticas de gestión que yo tengo que mejorar no dependen tanto de tu promedio como oficina nacional de estadística sino dependen de las necesidades de cada división de cada unidad de cada departamento porque cada uno tiene sus desafíos propios. Eso implica también que una oficina nacional de estadística no tiene que ir a Singapur para identificar mejores prácticas. Muchos tienen mejores prácticas adentro dentro de sí mismo. Por ejemplo esta tiene algunas unidades sobresalientes en prácticas de edad entonces puede tratar de aprender sobre qué hacen estas unidades y tratar de difundirlo a otros. En breve lo que más que todo quisiéramos lograr y también animar con esta encuesta es animar a otras oficinas nacionales de estadística de aplicar regularmente estas encuestas. Sin estas encuestas es muy difícil saber qué de hecho son las prácticas de gestión de personas que tengo que mejorar y dónde dentro de mi organización. Y para este propósito tenemos una página web idb.org encuesta donde todos los materiales están disponibles para hacer la encuesta. Los cuestionarios en español en inglés reportes de resultados planes de acción todo lo que necesitan para la encuesta está ahí. Y para cerrar yo creo que también es importante destacar que las oficinas nacionales de estadística esperan esos oficiales que ellos miden de manera rigurosa en su trabajo. Esperan que miden de manera rigurosa las empresas los lugares. Entonces estos oficiales también pueden esperarse que la oficina nacional de estadística mide de manera rigurosa sus prácticas de gestión mide de manera rigurosa para mejorar la motivación del compromiso y la satisfacción de los oficiales. Así que muchas gracias y por favor visiten nuestra página. Muchísimas gracias Cristian por compartirnos los hallazgos de esta robusta investigación realmente súper interesantes todos los datos que escuchamos y todas las ideas para poder trabajar en mejorar la gestión de personal en las oficinas nacionales de estadística. Ahora les queremos invitar a descargar la publicación de este reporte por medio del QR code que pueden ver en pantalla ahora mismo e incluso por el URL que se les estará compartiendo por medio del chat a aquellas personas que se encuentran conectadas virtualmente. Además queremos recordarles que por favor realicen sus preguntas en el espacio de Q&A o el espacio de preguntas y respuestas y antes de finalizar el evento vamos a tener un espacio para poder contestar a ellas. Agradecemos muchísimo su participación y les alentamos a seguir participando activamente en esta sesión. Ahora quiero dar el paso a la siguiente etapa del evento. Quisiera invitar a José Antonio Mejía Guerra especialista líder en modernización del estado del BID y la persona a cargo de liderar este proyecto quien estará moderando además el panel a continuación. Bienvenido José Antonio y adelante. Muchas gracias Elena gracias a todas las personas que están aquí gracias a todas casi 200 personas conectadas en línea por participar en este evento a mí me parece que lo interesante es que normalmente nos enfocamos en la función de las Oficinas Nacionales de Estadística y este estudio se centra en el funcionamiento de las Oficinas Nacionales de Estadística que hablamos de capacidad estadística y en eso hablamos de instituciones pero detrás de toda institución hay personas y bueno insisto muchas gracias a todas las personas que participaron y a los a los liderazgos detrás de esta de esta participación y bueno es un honor contar con con dos de estas personas Miosotis Rivas directora de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana y Graciela Márquez presidente de la Junta de Gobierno de Instituciones de Estadística y Geografía de México para proceder en la siguiente sección yo les voy a hacer algunas preguntas a Miosotis y a Graciela en base a la experiencia que han tenido en la implementación de los resultados de esta encuesta son muy interesantes resultados pero lo más importante como decía Cristian no solamente esta comparación regional sino los reportes que se hicieron para cada institución y los reportes que se hicieron para cada uno de las unidades dentro de estas organizaciones así que Miosotis empiezo contigo de nuevo muchas gracias por estar aquí ¿qué fue lo que más te sorprendió de este estudio en cuanto a lo que tal vez esperabas en base a la experiencia que has tenido trabajando en la ONE y los datos que encontraste? Sí, ahora es buena muy buenas tardes muchísimas gracias José Antonio no solamente por la invitación a compartir con ustedes aquí en el día de hoy sino también por el trabajo realizado muchísimas gracias también a Cristian que no solamente se han ocupado de difundir aquí el día de hoy sino también con nuestras oficinas pues presentarnos los resultados muy encantada también de compartir con Graciela y con Numan este espacio en este momento mira a mí me sorprendió bastante el tema de una palabra que tal vez no es no es como la mejor en español pero es la que es que es un personal envejeciente de alguna manera o sea un personal que es ya bastante verdad adulto decía Cristian en un promedio de edad entre los 43 y los 50 años que tal vez para muchas personas dirían bueno pero todavía son jóvenes pero bueno pero para algunas competencias que requiere el mundo estadístico en este momento pues aunado a otro dato que trae la encuesta que es cómo está el nivel educativo de la mayoría del personal un porcentaje de un 62% está en materia de licenciatura un 15% tiene estudios de posgrados o de maestría doctorado y luego hay un 23% que está en competencia vocacional yo recuerdo que cuando entré a la ONE la mayoría de la gente que uno está en cartografía gente que había aprendido por experiencia y no necesariamente porque tuviera un título universitario y eso redunda mucho luego en la calidad de lo que tú les puedes ofrecer inclusive en materia de un contrato permanente pero que sobre todo es un desafío para la innovación y para una una realidad de los institutos nacionales de estadística en la cual las tecnologías de la información y el conocimiento están ahí para aprovecharlas y toda esta resistencia en yo recuerdo ahora con todo el tema de gestión del censo si nos íbamos de papi a capi y lo que representaba esa discusión a lo interno de la propia institución para poder dar ese salto cualitativo que necesitábamos en materia de la calidad otra cosa que me sorprendió y bueno hablábamos con Graciela que luego iban a decir aquí no hay dos mujeres el tema de las mujeres en posiciones de liderazgo en la oficina nacional de estadística somos más en materia del personal ¿verdad? decía la encuesta que alrededor de un 54% del personal son mujeres pero luego en posiciones de liderazgo tienes al 54% de los hombres ¿no? y obviamente lo que te está y a ver me sorprende no es un tema de sorprenderme lo que me sorprende que la encuesta te muestre otra vez más evidencia para probar lo que en la teoría y el análisis feminista nosotros tenemos y que sabemos que se da en la inserción de las mujeres en el mercado laboral cómo se da y cómo se trabaja en estos temas y una tercera cosa que quiero comentar que me sorprendió es el tema de los comportamientos éticos individuales contra terceros y eso tiene mucho que ver de mi punto de vista con o sea a ver hay una ola en nuestras administraciones públicas del tema de la transparencia de la ética que es verdad se han hecho muchos esfuerzos y que se han conducido para mejorar en el público en general en la administración pública en general y las oficinas nacionales de estadística por la propia naturaleza de sus funciones pues sabemos que todo el tema de la confidencialidad que todo el tema de la ética redunda en el trabajo que hacemos pero esto siempre va a tener en cuenta y va a necesitar de mecanismos que aseguren que no es represaria a la hora de que tú denunces y eso sí es un tema bastante importante porque aunque tú te consideras ético si no hay alguna ese mecanismo de respaldo o sea de transparencia de comunicaciones de éticas de buzones y sugerencias para que sean anónimos o igual que tú tengas la confianza de superiores que tengan puertas abiertas para tú hacer una denuncia y que eso no salga luego que todo el mundo lo sabe entonces ese es un tema también bastante importante y que a mí más que decirme de la propia algo de la propia persona lo que me dice de la falta de mecanismos que podamos tener como instituciones para que estas denuncias entonces se hagan de forma segura ahí lo dejaría José Antonio Muchísimas gracias y Graciela el INEGI es una institución muy grande y aquí la pregunta para ti es de qué manera en el INEGI se pudieron utilizar los resultados de esta encuesta para influir en la gestión de la gran institución pero también para revisar estos temas de la gestión o las diferencias de gestión en las diferentes unidades que conforman el instituto Muchas gracias bueno primero que nada agradecer la invitación es realmente un gusto estar acá porque hemos utilizado la encuesta lo primero voy a voy a a empezar con con un dicho mexicano que dice que en casa del herrero pasa donde palo es decir hacemos las encuestas promovemos su uso todo el tiempo todos los días estamos dando un resultado y monitoreando dando seguimiento a que se utilice la encuesta nosotros habíamos tenido tenemos censos de gobierno censamos a la administración pública federal estatal municipal y tenemos un ejercicio de cómo nos mira la sociedad al INEGI es una encuesta que no levanta el INEGI que levanta un tercero pero no este ejercicio y este ejercicio que se pregunta uno por qué no lo hicimos antes por qué por qué esperamos a estar en este momento pero la buena noticia es que se hizo se hizo y ahora lo primero que tenemos que hacer es usarlo porque nosotros todo el tiempo estamos pensando que producimos bienes públicos encuestas censos este año el INEGI está levantando 94 programas de información estadística y geográfica y esperamos que los usuarios los usuarios estratégicos los ciudadanos puedan utilizar la información que generamos para la toma de decisiones entonces pues tenemos que dar el ejemplo y usar la información de la encuesta entonces lo primero es incentivar a que se contestara la encuesta entonces es desde el principio digamos desde antes de tener los resultados pues que participáramos para poder saber mejor en segunda instancia al recibir los digamos el resultado general de la encuesta del INEGI como un todo lo presentamos al cuerpo directo digamos lo voy a dividir como en cuatro etapas entonces se presenta a las direcciones generales a las coordinaciones generales que tenemos una reunión cada 15 días y entonces es un primer barrido de así nos vemos vis a vis América Latina y entonces bueno yo presenté la encuesta en este en este grupo y sabíamos de los reportes horaria por fortuna digamos dado el volumen de respuestas pudimos generarlo para prácticamente todas las áreas del instituto todos los que estaban ahí presentes iban a recibir su propia su propio reporte incluso subreportes de ese reporte global y entonces pues hicimos comentarios y sobre todo nos preguntamos en esa presentación inicial qué estamos haciendo ya y qué no estamos haciendo es decir qué si habíamos detectado de una u otra manera a lo mejor de manera intuitiva y entonces para reforzar qué hacerlo pero también que no estaba en nuestro radar y que teníamos que generar como instituto como un todo cómo se alineaba eso a nuestros programas estratégicos de largo plazo de mediano plazo y de corto plazo la segunda etapa fue que cada área recibía su informe y lo y lo presentaba al cuerpo directo para un poco hacer énfasis en esa enorme diversidad porque justo en el INEGI como tenemos el mandato de producir información estadística y geográfica entonces siempre se atribuye que pues hay un poco de diferencia porque hay dos como grandes áreas pero cuando vemos acá lo que se ha enfatizado que no al interior de estadística y al interior de geografía hay diferencias entonces se presenten en el cuerpo directivo entonces así pasamos varias sesiones solamente revisando cada una de las de los resultados por área porque era muy importante para nosotros no solamente presentar al INEGI sino que sociodemográficas se enterara cómo estaba medio ambiente o cómo estaba geografía ¿no? y después que en los reportes en el tercer instancia los reportes se fueron a las áreas se presentaron a las áreas por el director general o el coordinador general y y ahí hay una retroalimentación de nuevo qué se está haciendo qué no se está haciendo qué es nuevo y finalmente qué acciones se toman y esa es la cuarta etapa en la que todavía estamos hay una hay algunas áreas que han avanzado más que otras en términos de las acciones pero las buenas noticias es que todas han tomado acciones y todas han tomado acciones en muy distintos aspectos es decir no es que todos dijeron ah bueno vamos para acá que era un poco la idea de no no tomar la decisión qué hacer desde la presidencia sino que cada área tomara la información de la encuesta y diseñara un plan de acción entonces hay planes de acciones en cada área y ahí estamos digamos y vamos a aprender de esas buenas prácticas de cada área para pues volver a retroalimentar y probablemente volver a aplicar la encuesta pero ahora a todo el personal en el último conteo que tenemos estamos alrededor de 18 mil colaboradores en todo el instituto entonces tendríamos pues que aplicarlo en un periodo y decidir cuándo es mejor y tal porque han salido otras muchas cosas de oigan nosotros teníamos la encuesta de clima laboral que es de otra naturaleza pero ya se volvió digamos apareció de por qué lo dejamos de hacer porque fue la de 2020 fue la última vez que la tomamos entonces hay muchas iniciativas ahí y luego toda la parte el gran desafío de la parte territorial tenemos 10 coordinaciones regionales y 34 oficinas estatales entonces no solamente es lo que en el INEGI otra de las divisiones porque hay distintos niveles de divisiones oficinas centrales oficinas regionales pero también direcciones generales productoras y direcciones transversales y así nos podemos ir los silos grandes pequeños medianos en fin y lo que estamos tratando de hacer es pues que cada área pueda leer la encuesta porque eso es lo que hacemos nosotros todos los días con los usuarios todos los días le decimos que por favor hacemos talleres para periodistas y talleres para los legisladores y talleres para los universitarios y talleres para los niños si nosotros tratamos de que se use nuestra información lo menos que podemos hacer es usar este importantísimo encuesta así es que eso es lo que hemos hecho José Antonio muchas gracias Graciela y otra otra pregunta Mios Otis además de dirigir la oficina nacional estadística presides en este momento la conferencia estadística de las Américas nuestra asociación de todas las oficinas nacional estadística de América Latina y el Caribe ¿cuáles crees desde la perspectiva tanto regional como en tu rol de directora de la ONE en República Dominicana que son las principales oportunidades que hay de mejora en la gestión de estas instituciones? Mira José Antonio yo creo que hay como tres temas importantes y uno tiene que ver con la mejora de la competencia estadística del personal ¿verdad? a mí obviamente no me esperaba que iba a salir en la encuesta como hacia atrás que fuera tan bajo ¿verdad? esas competencias y que como decías Cristian en la presentación que mucha gente entra por cuña ¿verdad? decimos porque un amigo porque un político por tal porque a ver yo tenía la idea ¿verdad? uno siempre yo estaba relacionada por muchos años a las oficinas nacionales de estadística de por lo menos República Dominicana y Centroamérica y uno siempre ve a esas oficinas y ve a la INEGI como estas importantes instituciones institucionalizadas muy técnicas que no todo el mundo entra ahí y de repente pasa que no que era al contrario que sí que todo el mundo entra entonces entonces ahí hay una oportunidad para poder fortalecer ¿verdad? esas capacidades mejorar todo este tema de la formación de la capacitación hay un tema yo creo también esto que decía Graciela y que conversamos que decía Cristian de las buenas prácticas hacia lo interno de un instituto en el caso de la conferencia estadística de las Américas es algo que se puede utilizar y fomentar entre los países nosotros tenemos una red de transmisión del conocimiento ¿verdad? que trabaja para fortalecer esas capacidades y que es importante que podamos entonces aprovechar ¿verdad? los intercambios las pasantías que se pueden hacer entre un instituto ¿verdad? y otro y que esto pueda servir también como un incentivo pero hay otra cosa que la segunda que quiero mencionar es el propio tema de la gestión y ese tema aunado al de los liderazgos ¿verdad? ¿por qué? porque el tema de la gestión y hace dos semanas estábamos en en México con la conferencia y teníamos la oportunidad de ahí en mi caso de conversar con Mario Palma y él decía si lo hubiésemos pensado antes hubiéramos preferido personas en los institutos nacionales de estadística que fueran 80% gestores y un 20% con técnicos ¿verdad? tú puedes dominar un área pero tú puedes ser muy buen técnico para un censo pero si luego no lo sabe gestionar en todo lo que implica administrativamente personal compras y contratación o sea un montón de cosas la gestión de la cooperación ahí hay un tema ahí que importa pero luego el tal de los liderazgos nosotros estábamos discutiendo esa semana hace dos semanas y lo hemos estado haciendo en la comisión de estadística sobre el tema de la gobernanza de los datos hoy tenemos un mundo que ya no hablamos de los sistemas estadísticos nacionales solamente sino que hay los ecosistemas de datos donde datos del sector privado datos que genera la sociedad civil están requiriendo de oficinas más abiertas ¿verdad? pero a la vez oficinas que y me gustó mucho esto del tema de la práctica ¿verdad? de cómo hay ese reconocimiento de los liderazgos de líderes que son que están ayudando a transformar la institución que son respetados que se le conocen valores éticos ¿verdad? cómo todo esto entonces puede de alguna manera trasladarse y compartirse como buenas prácticas de las oficinas y quiero poner solamente aquí un ejemplo para luego verlo también desde la perspectiva de género que tanto Graciela como yo somos fuimos las impulsoras de una comunidad de prácticas de mujeres líderes de oficinas nacionales de estadística esta comunidad la creamos en diciembre del 2022 conjuntamente también con Sandra Quijada que era en ese momento la directora del INE de Chile y aunque pensamos en principio hacerlo para las que estábamos en el puesto de mayor a máxima autoridad luego lo extendimos a los mandos medios porque en la mayoría de los países pues los mandos medios están en las manos de mujeres y ahí estamos compartiendo estamos teniendo espacio la semana pasada teníamos un webinar con la senadora Chantal Mourounay de la oficina de la primera ministro de Barbado donde ella nos contaba su historia de liderazgo como mujer pero en un país caribeño de cómo ha tocado y ese tema de establecer las alianzas necesarias también entre mujeres para poder enfrentar señores y toda mi culpa un mundo que todavía esté mucho muy 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 cerrado a la participación de las mujeres en la toma de decisiones entonces hay que generar espacios de confianza espacios de crecer como mujeres y que tengamos la oportunidad eso decimos con este espacio de la comunidad que cuando tú tengas un problema tú sabes que hay otra que tú puedes ir a tocar la puerta en algún momento y que tal vez no que tengamos una cuesta establecer una comunidad de práctica pero que va poco a poco entonces ahí afianzándose y una de las últimas cosas también que hemos hecho en esta comunidad es la salida de Sandra de Chile pues entonces ahora incorporar a Belice como una forma de cómo tendemos el puente con el Caribe inglés que normalmente también aunque estamos en la conferencia estadística de las Américas que todavía hay esa barrera del idioma de que no se puede entonces yo creo que esas son de las cosas que como región podemos ir fomentando e ir aprovechando de las diferentes oportunidades que tenemos gracias y Graciela también para ti ¿qué oportunidades ves no solamente desde el punto de vista del INEGI sino también el INEGI tiene un rol en el comité ejecutivo de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y también participa en el comité estadística de la OCDE entonces también desde esa perspectiva extrarregional o de otras zonas o de otras regiones del mundo ¿cómo ves estas oportunidades para la mejora de la gestión de las zonas en base a resultados de encuestas como esta? gracias gracias José Antonio pues justo creo que ya lo decíamos antes el tener una encuesta de esta digamos que está realmente a la vanguardia nos va a permitir pues hacer un diálogo con otras oficinas que intuitivamente vemos que nos parecemos que hay siempre este reconocimiento social esta sanción social del trabajo que hacemos y que puede ser en en muy distintos contextos continentes a nivel global y creo que pues poder demostrar que importa importa quiénes somos y cómo gestionamos porque efectivamente los retos que menciona son pues también de otra naturaleza también tenemos que esto nos va a permitir hacer innovaciones en la propia gestión el conocernos mejor porque no solamente es un tema del envejecimiento es un tema también de cómo atraemos a fenómenos globales como el del trabajo en casa el trabajo híbrido ¿no? por ejemplo compartimos sí y a mí no me sorprendió eso por ejemplo no me sorprende que muchos de los resultados se peguen a lo que nos dicen las encuestas gubernamentales porque tenemos restricciones normativas y presupuestales todas las entidades públicas en todo caso lo que hay que hacer es encontrar o construir soluciones para retención de jóvenes por ejemplo ¿no? entonces efectivamente pues no les podemos pagar más no los podemos saltar de puestos simplemente por un tema de edad pero lo que sí podemos es convertirnos en instituciones modélicas en convertirnos en instituciones que promueven de manera sistemática el trabajo en casa lo ha hecho el INEGI desde hace un año tenemos un esquema de tres días en oficina dos días en casa ninguna otra institución en México tiene esa política sistemática y cuando visito las oficinas estatales y me dicen presidenta aquí nadie está en trabajo en casa pues justo es lo que hay que impulsar es lo hicimos en la pandemia generamos información durante la pandemia no con un esquema tres dos y entonces todas estas enseñanzas las podemos llevar a distintas regiones la importancia de conocernos la importancia de parametrizar lo que estamos viendo adentro y ponerle foco a algo que se nos olvidó en algún momento en los últimos 25 años que es la gestión le pusimos demasiado énfasis a la parte técnica y se nos olvidó que de pronto pues hay que gestionar y hoy es más relevante que nunca por lo que discutimos hace dos semanas en la conferencia internacional de estadísticas oficiales de la inteligencia artificial también hay que gestionar y entonces lo que nos está arrojando la encuesta y que nos puede dar mucha luz para lo que vamos a tener que hacer con capital humano pero también con nueva tecnología y tenemos que aprender a gestionarlo no solamente es un tema de capital humano exclusivamente sino que pasa si de pronto podemos contratar y empezar de nuevo qué pasa si hoy nos dicen puedes crear desde el principio una oficina nacional de estadística contrataríamos solo a jóvenes contrataríamos solo a mujeres contrataríamos solamente a quien tenga las habilidades estadísticas porque como dice Miosotis un censo de población y vivienda de 130 millones de habitantes o 38 millones de viviendas pues requiere de logística y requiere de muy de una coordinación a tal grado que necesitamos saber cómo gestionamos cómo seguimos al líder cómo hay liderazgos cómo fomentamos esos liderazgos y eso que se nos olvidó lo tenemos que revivir porque hoy tiene que ser pues no sé si una habilidad blanda pero ciertamente una habilidad muchas gracias gracias muchas gracias Graciela y bueno y tenemos para comentar tanto el estudio como las intervenciones de Miosotis y Graciela a Omar Sarayudin que es director del grupo de datos sobre desarrollo del Banco Mundial que tiene entre muchas responsabilidades es la creación de los indicadores de desempeño estadístico entonces voy a pedir a Omar que nos que nos hable un poco justamente desde esa desde esa perspectiva desde la experiencia que tiene en la medición de la capacidad estadística y cómo piensa que estudios de este tipo pueden complementar a esa medición Alan Tumar Muchas gracias es un gran placer estar con ustedes ojalá que hubiéramos empezado para mí también con la pregunta qué fue lo que más te sorprendió porque fue el hecho de que el sábado leí el blog por primera vez me gustó leí el informe y lo leí de principio a fin y eso me sorprendió me gustó tanto estaba tan bien escrito que realmente lo quise leer todo y quería darles un reconocimiento por eso lleno de tantas tantos hallazgos importantes y como dijiste en las ONES trabajan en su mayoría mujeres pero en los puestos de liderazgo hay una mayoría masculina y me encanta que se hable de eso en el estudio y yo estoy aquí en nombre de Aishanku el estadístico principal del Banco Mundial yo soy del equipo B realmente pero voy a responder a la pregunta lo que me di me di cuenta estoy comentando desde la perspectiva de bienes públicos globales somos la unidad que produce el índice de desempeño estadístico y bueno tenemos otras herramientas también bueno voy a hablarles de este índice brevemente lo que hacemos es medir la capacidad estadística de conformidad con cinco pilares un pilar tiene que ver con el uso la utilidad luego si los usuarios lo quieren usar que también lo pueden usar esto depende de los servicios que brindan las ONES ese es el pilar dos luego la interacción entre estos dos los productores los usuarios y esto es lo que determina que es lo que se produce y este es el pilar número 3 del índice y por supuesto los productos no salen de la nada fuentes de datos censos encuestas todo esto importa son cuatro pilares y para que todo esto sea posible necesitamos de la infraestructura de datos blanda y dura necesitamos la tecnología la infraestructura y también personas con estas destrezas eso es lo que hace que funcione bien una ONES y es difícil a veces medir estas destrezas estas capacidades uno siempre se prepara un poco toma algunos apuntes y algo que han mencionado ustedes dos es lo importante que es el liderazgo lo importante que es la gestión y realmente se han adentrado en este tema hay un trabajo de Esther Duflor que recibió el premio Nobel que habla de los economistas como plomeros o fontaneros tenemos que hablar de los problemas del mundo real por eso tenemos que ser flexibles pensar y saber resolver los problemas y si ella viera esta diría que esto encaja muy bien con su filosofía los estadísticos somos plomeros y hay otra hay otro tema también tenemos un marco de garantías de la calidad a nivel nacional es otro elemento de medición y otros estudios también que realmente hacen preguntas muy detalladas a las ONES Brian y yo trabajamos en un trabajo recientemente y el setenta y tantos por ciento de la atención se presta a la infraestructura pero no basta con eso como sabemos la contabilidad tiene que ver con ingresos y productos pero lo que nosotros buscamos es aprendizaje también este tipo de competencias entonces creo que todos estos informes tienen que utilizarse junto con el estudio de ustedes para entender realmente el panorama completo también quería mencionar el estudio IPNOS para mejorar la productividad de las oficinas nacionales de estadísticas es algo que mi colega Carlos Castelán de nuestra unidad de estatística en el banco ha presidido y se trata no solo de lo que se produce sino de la eficiencia en cuanto a los costos o sea cuánto cuesta generar esos datos también estudiaron varios otros asuntos pero repito la herramienta que han generado ustedes viene a enriquecer toda esta información espero que puedan venir a hablar en el banco mundial sobre este informe porque creo que tiene que utilizarse a nivel mundial y cuando empecé a leer el informe vi que se habían tachado los nombres de los países y eso hizo que yo lo disfrutara aún más porque así podía centrarme en los temas esta es una herramienta eso quedó muy claro hay tanto tanto que ofrece este informe realmente que la unidad A le va mucho peor que a la unidad B es muy interesante así que creo que nos va a ayudar mucho nuestro trabajo a nivel mundial y retomando el tema de la importancia de la gestión el trabajo del futuro y están nos habla de esto y se coordina con nosotros a nivel mundial en cuanto a la capacidad estadística pero o un tema importante a nivel de cada una de las oficinas ya que han hablado ustedes tanto de la gestión y yo no me lo esperaba realmente se profundiza mucho en este tema en el informe yo de hecho aprendí algo sobre este tema leyendo el informe y creo que lo pueden hacer porque lo han hecho también ya ¿qué tal si ven el tema de cómo debe organizarse esto? un documento un trabajo que salió en el Harvard Business Review en 2019 que habla de la organización de los datos se titula el arte de la persuasión por medio de la ciencia de datos en muchos casos se produce bien la data pero es más difícil comunicar el mensaje y yo lo que aprendí de ahí es lo siguiente ellos realizaron una especie de matriz de tablero de cómo debe organizarse la organización en cuanto a los datos los especialistas en torno a ello los especialistas en gestión de proyectos y luego la milla final los comunicadores quienes comunican esos resultados ¿cuál es la matriz para las ONES? nos podemos preguntar en ese sentido si hubiera un marco de este tipo nos ayudaría a tomar decisiones ¿se puede ajustar un poco a las necesidades de las ONES? yo creo que sería algo muy interesante que agregarle al trabajo que ya han hecho bueno muchas gracias Omar como suele suceder en estos en estos eventos nos gana nos gana el tiempo hay obviamente hay preguntas las preguntas que están en el en el chat de del del Zoom las vamos a responder de esa manera a quien están aquí en la sala tienen la oportunidad de estar aquí en la sala podemos conversar ahora terminando el evento de manera de manera informal y antes de devolverle la palabra a Elena le voy a dar dos minutos a Cristian si quieres decir unas palabras finales muchas gracias creo que ya escucharon mucho de mí así que lo voy a lo voy a hacer de manera muy breve solo agradecer a los comentaristas obviamente nosotros pasamos mucho tiempo produciendo datos y es un encanto escuchar la manera en que usan estos datos porque eso es al final lo que importa no es la generación de los datos sino es el uso de los datos también muy agradecido por las palabras sobre la idea también de globalizar este instrumento yo creo que eso ojalá es la ambición y trabajo ya en otros aspectos con el banco y podemos tal vez coordinar para ver cómo podemos lograr esto yo creo que también es importante destacar que en estas encuestas podemos medir muchos temas y de hecho la organización del trabajo es algo que podríamos también tocar entonces simplemente estar muy agradecido me encanta también la idea de incorporarlo en redes en América Latina para tratar de empujar estos temas y si tienen otras preguntas sobre esta encuesta también si no podemos responder a todo en el chat siempre siéntense libres de contactarnos estamos encantados de estar en comunicación muchas gracias bueno muchísimas gracias ya ha llegado el momento de finalizar esta presentación pero antes queremos invitarles nuevamente a descargar el reporte mejorando el funcionamiento de las oficinas nacionales de estadística que encuentran en pantalla por medio del QR code y en el chat de Zoom para quienes nos acompañan virtualmente aprovecho para agradecer nuevamente la directora general de la ONU de la República Dominicana Miosotis Rivas a la presidenta del INEGI Graciela Márquez al director de la unidad de indicadores del grupo de datos sobre el desarrollo del Banco Mundial Humar Serayudin y a Kristen Schuster y a su equipo de trabajo que hicieron posible este estudio además un especial agradecimiento a todos los funcionarios a las funcionarias de las oficinas nacionales de estadística de la región por su valiosa contribución en este estudio y su compromiso así como a nuestra audiencia a estas 200 personas que se conectaron hoy y compartieron con nuestro equipo el lanzamiento de este reporte esperamos que estos resultados puedan incidir en mejores y nuevas formas de gestionar el talento de nuestras oficinas nacionales de estadística para así contar con más y mejores datos para tomar mejores decisiones de política pública e impactar positivamente en las vidas de millones de personas en América Latina y el Caribe muchas gracias muchas gracias y las que nos hagan en las vidas y las que nos hagan en las vidas Gracias por ver el video.